El equipo del Houston Jiménez vuelve a caer en el parque centenario de Villahermosa Tabasco y de esta manera los Olmecas aseguran la serie. De nueva cuenta la novena zapoteca no pudo hacer el daño necesario a los lanzadores locales que mantuvieron a raya la ofensiva bélica. Para el cierre de la segunda entrada llegó el daño que barcó el rumbo del encuentro. Con corredores en posición de alotar, Yosman y Guerra conectó imparable que mandaba la registradora a Márquez y Bellacetín, a disparos de Alejandro Soto que una vez más corrió con el descalabro. Para el quinto episodio, Guerreros de Oaxaca respondió con una carrera la cual llegó en los Spikes de Irving Palú. El encuentro continuó con buen picheo, siendo la octava entrada la que volviera a poner numeritos en la pizarra. El dominicano Juan Silverio conectó cuadrangular solitario para poner el 3-1 final de este segundo juego de la serie. Logan Durán fue el pitcher ganador con siete entradas completas, donde solo recibió una carrera en contra. Para Alejandro Soto, esta fue su quinta derrota de la campaña. El zurdo de Guatabampo no ha podido llevarse un triunfo en esta temporada. Por cierto, el chicote Luis Ayala se adjudicó el salvamento y con esto se coloca en la posición número 11 de todos los tiempos en cuanto a juegos salvados con 125 empatado con Miguel Rubio, pero aún muy lejos de los 301 salvados de Isidro Márquez. Los guerreros de Oaxaca siguen de capa caída y por lo menos para esta serie seguirán en el fondo del standing, ya que los delfines de Ciudad del Carmen ganaron doble cartelera y ya ponen dos dígitos en su récord de triunfos. En cuanto a los Olmecas de Tabasco, con esta ya son cinco victorias de forma consecutiva y el Che Reyes con ello ya consiguió más triunfos que con los guerreros de Oaxaca en su fugaz estancia en este 2016. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!